¿Qué tal, Mariano, amigos del auditorio? Un saludo con muchísimo gusto. Un saludo desde la avenida Bucarelli, la calle de Atejas. Es que tenemos una intensa movilización de unidades de emergencia debido a que tenemos un derrumbe de lo que es la fachada, de lo que es el centro de espectáculos El Patio. Este cabaret inaugurado en 1938 y que estuvo funcionando prácticamente hasta 1994. Fue un cabaret bastante exclusivo, donde estuvieron artistas de gran renombre como Lupita D'Alessio, José José, Luchavilla, Pedro Vargas, etcétera, Tintán, Lucía Méndez. Fue hasta 1994 que estuvo funcionando. Este proyecto de espectáculos, El Patio, estaba ya desocupado. De hecho, había sufrido un incendio. Ya anteriormente había indigentes en el interior, etcétera. Ya estaba prácticamente en demolición. Fue entonces que esta fachada, esta fachada principal donde se encontraba el letrero El Patio, pues se vino abajo, cayó sobre un camión y cayó sobre varios vehículos. Afortunadamente, no se reportan personas ilusionadas. Ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues mantienen acordonada toda esta zona, desde la calle de Atenas hasta la calle de Abrán González. Esto es frente al reloj chino para que los amigos del auditorio lo reubiquen. Incluso han llegado más elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está trabajando personal de bomberos en el interior, personal de protección civil. Están removiendo escombros para cerciorarse de que efectivamente no haya personas atrapadas en este lugar, Mariano. Híjole, ojalá no, Juan Manuel. Y esto tiene que ver sobre todo por el asunto de lo viejo de las instalaciones, de lo viejo del edificio. Ya hay por lo menos algún tipo de información previa que pudiera haber ocasionado el derrumbe de este lugar. Sí, lo recuerdo perfectamente. Era uno de los centros de espectáculos de los ochenta, mediados de los noventa, hiperfamosísimo. El patio, ¿verdad? Sí, el patio era un lugar donde, reitero, estaban artistas de alta talla. José José era un espectáculo muy bueno el que brindaba José José en este lugar. El último artista que estuvo fue Lupita D'Alessio. De hecho, firmó una película en el interior. Este centro de espectáculos, el patio, pues ya se montaba prácticamente en abandono. Estaban llevando a cabo obras para la demolición. Lo estaban ya quitando, pero algo salió mal. Y toda la fachada, todo lo que decía el letrero del patio, etcétera, las marquesinas, todo esto se vino abajo, cayó sobre vehículos. Hay un camión que se encontraba en este lugar. Pero, reitero, afortunadamente hasta el momento no han reportado personas lesionadas en el interior. Bueno, ojalá y de verdad esperemos que no sea así, que no haya más que se haya venido abajo la edificación y no haya personas atrapadas. Juan Manuel, gracias por el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, gracias. Hasta luego. Ahí tienen la información. Este centro de espectáculos para los chavos, las nuevas generaciones. Obviamente, este asunto no les suena, pero para quienes ya tenemos arriba de los 45, 50 años, este era un lugar en el cual se presentaban, como ya decía Juan Manuel, grandes exponentes de la música en ese entonces, ¿no? Y quien se presentaba en el patio, se presentaba en aquellos años en uno de los mejores lugares para hacerlo.